Estaba yendo un mes, un poco más rápido, pero en la sala no tienen más de 30 muchas, entre 16 años. Entonces, la señora también comenzó a practicar el beck y más gente está viniendo. La sala está mirando chiquito, pero no está luchando con lo que no tienen. Entonces, no estamos juntos, no estamos juntos, no estamos juntos, no estamos juntos, no estamos juntos. Entonces, no estamos juntos, no estamos juntos, no estamos juntos. ¿Te acerentes de la casa? 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 Nosotros nos invitamos a todo el mundo, nos apoyamos a los atletas, nos apoyamos a los A, B y C. Nosotros estamos trabajando aquí para poder hacer deporte de los caribe, al menos A, B y C, y juntos, nos formamos para representar la isla más gente. Con la competencia de los A, B y C, vamos a ir más adelante. Entonces, no hay una pregunta si no está claro. Para el B y C, o cualquier deporte, nunca voy a estar claro tanto tiempo que voy a subir en la cancha. Riva en la cancha, también hay una experiencia. La competencia es parte de la falta para el desarrollo propio. Entonces, la competencia es un primordial para seguir creciendo. Entonces, para el país, el atleta y la federación, el equipo, la competencia de los A, B y C, vamos a ir más adelante. Entonces, estoy muy contenta con la oportunidad y la participación de todos los países. Nosotros nos invitamos a todo el mundo a apoyarnos, con el apoyo y el sostén de nosotros, con nosotros. Lo que nos ayuda al crecimiento del deporte para el fútbol, y otro deporte para el fútbol. Nosotros nos invitamos a todo el fútbol, pero no tened cuenta que los deporte están en el fútbol, los jóvenes están competiendo y estamos aquí y vamos a sostener los jóvenes, los atletas, los señoras, todos están competiendo ahora aquí. ¡Mandunuman!